No te asombres si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se esperará que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir que nadie sepa a mí sufrir